¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live! ¡Buenos días! ¿Quién es Mavo Ortiz? ¿A qué te dedicas en tu día a día? En mi día a día me dedico a hacer cosas oficinescas ¿Vida Godín? Exactamente sí, hacemos cosas, hago pepeleo, clac clac, grapas, poner clips, señora no trajo su copia, todas esas cosas Ok, perfecto, te deseo un poquito sobre eso, eso de ser Godín de lunes a viernes, de fin de semana Así es Está perfecto Oye Mavo, ¿cuántos años tienes? Pregunto porque ya llevas un buen tiempo en la música Ajá Y veo que te veo muy joven Eh, sí ¿Se puede saber? Sí, se puede saber Ok, ok Este, por el parecer me veo más joven pero eso es porque duermo mis ocho horas diarias Ok, yo creo que es lo que me falta porque ya me veo como de 35, tengo la misma edad por lo visto Pero bueno Mis ocho horas diarias yo creo que es importante, es que no es broma, es en serio Sí, lo sé Trato de dormir ocho horas Ajá Eh, porque si no estoy fatal Pero tengo 29 y en la música Un buen rato, ¿no? Un ratito Por lo que nos contaste en el presquete que nos enviaste, empezaste a tocar la batería desde los cinco años Eh, así es Desde los cinco años, o sea Es correcto Yo me pregunto, o sea, ¿de quién fue esta decisión? ¿Tú pediste? ¿Alguien te metió a clases? Eh, no, es muy chistoso, te voy a contar la historia rápidamente Este, pueden ser que han sido cinco o cuatro o algo así Este, yo estaba en el kinder Ok Y de repente todos los lunes íbamos vestidos de blanco Ok Y de repente había esa ceremonia de Honores a la bandera Y yo veía a los niños que tocan los tambores y decía, ah no, yo quiero hacer eso Ok Y pues bueno, este, empezaba a tocar los sillones de mi mamá con cucharas Ok Este, no sé, no sé por qué en realidad, porque nadie, nadie en mi familia es músico Este, o sea, antes de mí Eh, nadie es músico y empecé a, no sé, no sé por qué, empecé a tocar con las cucharas Y de repente, eh, un día en la televisión salió un comercial De esos de cien, 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 cien éxitos de la música clásica, una cosa así Ok, ok Y yo le dije a mamá, oye, ¿me conversé? Sí, me dijo que sí, entonces tardó como mil años sin llegar Ok Y hubo esa caja ahí y empezaba a sonar así música De repente O sea, es como una discografía Sí, sí, sí Ok, ok En como diez discos Ok Este, y de repente empezó a sonar esa canción, este, ¿cómo se llama? Se llama Carmina Burana Ok Y de repente eso, eso, eso me impresionaba mucho O sea, me causaba algo en la cabeza y yo empecé a tocar Ya sabes Ok Este, y de repente un día de Reyes se me ocurrió pedirle a los Reyes una batería Casual Ah, sí, casual Ok Este, y pues me la trajeron y empecé a tocar y ya se cuenta que traía una pantallita Una cosa con luz y se iluminaba qué cosa tenías que tocar para tocar diferentes canciones que venían ahí Ok O sea, por ejemplo O sea, traía como guía Ajá, como la cucaracha, ya se cuenta que tocabas el Ride Ajá Se iluminaba cuando tenías que tocar Ok Y así la tarola y el pedal, ¿no? Pero no sé por qué, como que lo aprendí muy rápido todo Y así empecé Hasta que de repente se me perdieron mis baquetas Ajá Y empecé a golpear los parches con este, ¿cómo se llaman? Ah De desatorriñadores, ¿cómo se llaman? Sí, desarmadores Ah, desarmadores, exacto Y pues valieron cake Ah, me imagino Ajá Los, este, los parches Y en esa época, pues nadie sabía que podíamos comprar parches nuevos en lugar de tirar la batería Entonces O sea, ¿pero era una batería de juguete o sirve una batería? O sea, era una batería chiquita para niños Ajá, para niños Pero no era de juguete como las que hay hoy en día Que suena un poquito feo O sea, era una batería para niños Me llama la atención esto que comentas De que, bueno, normalmente En la mayoría de los invitados que han venido aquí Comentan que la influencia vino desde algún familiar Desde algún conocido O sea, el amor por la música ¿De dónde podrías decir que surgió en ti? Ni idea No, no tengo idea No, de plano Mi primo, que es un poco más grande que yo No mucho Creo que como por seis o siete años Él ha tocado en bandas Y yo ya estando más grande Tenía como ocho o nueve O sea, de repente me llevaba a sus ensayos Y me dejaba tocar la batería Ahí con los chavos Y entonces sorprendían Pero creo que no fue eso No sé qué La orquesta del kinder Y tocaba los crótalos Que son como conchitas Y que te pones en los dedos Y son Entonces me metí ahí Ok Dices que se rompe esta batería Y luego, o sea, ¿qué sigue? ¿Dejaste de tocar? Sí, en blanco Este Digo, tocaba cuando mi prima me invitaba a sus ensayos Con sus amigos Y ya Pero por alguna razón Que desconozco Como que Ha sido como fácil Y de repente tenía tamborcitos por ahí Tocaba todos los tamborcitos Y cuando tenía una batería real en acceso Pues tocaba con ella O sea, ¿nunca has tomado clases como tal? Una vez sí Este, porque quería pues saber técnica y todo eso Leer notas y así Entonces pues una vez me metí a clases Estuve como un año Ok ¿Y en qué momento supiste que querías dedicarte a la música como tal? O sea Después de eso Dices que ya no tocas Solo esporádicamente Y de dónde retomar eso De dónde ¿Cómo pasó? Eh, no lo sé Creo que pasó en la secundaria Que empecé a tocar pues más Con unos amigos Y pues en esa época Yo estaba fascinado por Nirvana Ok Que ahora no me pareció una gran banda Pero en ese momento sí me pareció una gran banda Este Y entonces era como No, chavos Vamos a hacer una banda Y vamos a tocar Sí, sí, sí No sé qué Y de repente ahí Tocaba Grunge, ¿no? Exacto Ah, bien grunge Exacto, sí Entre peor suena y mejor Ok Este Y ahí tocaba con ellos La batería y así Pero ellos tenían batería Sí, uno de ellos tenía batería Y así De repente se compran sus guitarras Y así Y así Se fue ensablando la banda Así Una porquería Por cierto O sea Un asco Pero ¿Por qué? Digo, tal vez para esta época estaba bien No, hasta era un asco Era un asco Tal cual Un asco Este Pero nos divertíamos Y creo que en esa época Pues estábamos pensando en cosas de chavitos Y era como Ah, no manches Este, no sé Me habló Juanita Porque estamos en la banda Ah, qué padre Ok Y así Y pues Conforme pasaron los años Como que Este Fui teniendo más experiencias con bandas De repente mi primo Que se llama Charlie Un saludo Un saludo a Charlie Este Él también es más grande que yo Un poquito más ¿El que me comentabas? No, el otro es Luis El otro se llama Luis Este Él estaba estudiando en la facultad de Derecho Y de repente con uno de sus amigos Que se llama Julio Q-U-E-P-D Este Ok, ok Este Me invitó Me dijo Oye, tú tocas la batería Y Julio La te tocar Porque no somos una banda Ok Dije O sea Y entraste como baterista Ajá Y tenía como No sé Será como 16 Ok, ok Este Y iba como tomando forma ¿No? Exacto Más allá de esta bandita de secundaria Y estaba perro Porque Julio Tenía una batería Que con todo gusto me prestaba Yo no lo conocía Nunca la había visto Creo Tal vez un par de veces En las islas No sé Este Y él tenía una batería Que era para Para su hijo Que quería que él tocara la batería Pero como que a su hijo No le latía mucho Ajá Entonces fue como Chuck Charlie Dijo Ah no, yo conozco a Mau Que es su primo Que toca la batería Y así Y pues porque no tocamos En esa banda Ok Y pues La verdad Julio me dio la confianza Y se lo agradezco mucho siempre Que Siempre me tomó en serio Y eso siempre se lo aprecio Sí, claro Porque O sea Él No solo era más grande que yo Era más grande que Charlie Ok Entonces Siempre me tomó en serio O sea Él nunca Era como Ah bueno este chavito ¿Qué? ¿No? Ajá Sí, sí Siempre era como Oye A ti que te parece esto Y qué canción quieres tocar Y así Entonces siempre se lo agradezco Y es una buena inspiración O sea no era de los que te pasaban El control desconectado Para jugar O era como de Oye Qué necesitas hacer O cuáles ideas tienes Justo Y siempre este O sea Me prestaba su batería Y tocábamos horas Tocábamos horas ahí Muy lejos En Cerca del metrobús De Palcate Ok Muy lejos Y pues Un poquito Y ahí empecé Ajá Y Y es que sé que tocas Varios instrumentos actualmente ¿No? O sea Tocas la batería Tocas la guitarra Tocas el bajo El bajo Tocas bases cuando sintes Sí Produces O sea En qué momento O sea Empecé con la batería Y después Y después Pues no sé qué pasó Ah ya Yo me acordé Después de todas estas bandas Llegó otra banda Igual con mi primo Charlie Siempre hemos estado como bandas Es un muy buen bajista Ok Este Y yo ya estaba como Aburrido de la batería Como que siento que O sea ¿Te limitaba? Yo siento que sí Un poquito Ok Sobre todo por el tipo De canciones que tocábamos Yo quería algo Un poquito más Tal vez estar enfrente ¿No? Tal vez no estar hasta atrás Puede ser Era un poquito más de De No tanto eso Sino más de De complejidad Tal vez O sea Ok Por ejemplo No sé qué Era lo más loco Que tocábamos My Sharona Y eso era como O sea Me gustaba mucho Tocar esa canción Porque Tenía que ponerme a trabajar ¿No? Pero con otras canciones Era como Ah bueno Entonces de repente Quise otra cosa Y quise pues retarme Y quise empezar a tocar la guitarra Y así fue como Empecé a tocar ¿Tomaste clases de guitarra? No No como tal no Este Aprendí pues Solo entre comillas Porque yo creo que O sea Si se es autodirecta Pero nunca 100% Siempre Claro Hay alguien que te encamina Siempre ves a alguien O incluso si ves videos Y así O sea Tutoriales Exacto Este Pero Pues yo solo empecé a darle Y así Y así empecé a darle Y lo mismo con el bajo Con el bajo De repente Hay canciones que digo Ah nomás ese bajo Sueno muy perro Me gustaría tocarlo Y de repente Es como se toca Y así Y así con todo De paso a paso Pero también cantas O sea Y al canto ¿Cuándo aprendiste a cantar? Nunca Ay cálmate No No digas eso No Nunca ¿Tampoco has tomado Este No No han tomado clases Estoy en eso Estoy en eso No pero no Ok Este Es que esto como Suena muy chafa Pero No De hecho yo solo Al contrario Está muy chido O sea Porque al final El proyecto que Vienes presentando El día de hoy Es eso Es el reflejo De toda esta trayectoria Que ha sido muy autodidacta Que ha sido como muy independiente Muy libre De hacer lo que Se te da la gana Y es lo que vas reflejando En Dear William Pero Así una pregunta Este Un poquito random Si pudieras ordenar De que instrumento Te gusta Al que menos Te gusta tocar ¿Cuál sería? Yo creo que Número uno Híjole Yo creo que es de guitarra Me gusta mucho Número dos Poner la batería Número tres El bajo Aunque no se escuche Ajá Número cuatro Yo creo que El ukelele También tocas el ukelele Pero es muy fácil Una vez que tocas La guitarra Es muy fácil Ese me acuerdo Rápido Una anécdota rápida Ese me lo dio Una persona Mi exnovia Ok Este Ya se cuenta Que estábamos en la escuela Y me lo dejó ahí En mi banca Ok Y yo dije Dije Ah no ma ¿Qué es esto? ¿Qué hace esta rosa blanca? Exacto Y un ukelele ¿Y esta rosa? Sí Y de repente Pues ya lo abrí Estaba envuelto Lo abrí Y fue como Ah no Un ukelele Ah que chido Ay que perra Ajá Entonces de repente Dije Ah cómo se toca Cómo se afina Primero busqué Cómo afinarlo Y ya vi cómo se afina más Luego ya decía Cómo se toca Fue como Ah no ma Es súper fácil Y de repente Empecé a tocar Something Afuera Something de los Beatles Claro claro Este afuera Un ukelele Ajá Y así Esto Este Y de repente Se me acerca un chavo Ajá Y me dice Oye este Hace cuánto que tocas El ukelele ¿No? Y digo Este me quedo así Este pues Ahorita 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 Dice No pero Pero hace cuánto Hace cuánto que lo tocas Dije No ahorita es que Lo acabo de grabar Dice Es que tengo Tengo una banda de ukeleles Nunca había escuchado eso Pero hay bandas de ukeleles Hay bandas de ukeleles Hay bandas de ukeleles Y me dijo Y me dijo Pero ya tocas la guitarra Y dije Ah si Y me dijo Es que si está muy fácil Le dije Pues si Entonces está muy fácil Una vez que tocas la guitarra Es como Ok O sea el ukelele está fácil Pero que instrumento te costó más trabajo aprender Yo creo que No sé El bajo Tal vez El bajo O el sintetizador Es que no sé Es que Tal vez no es que Solo tienes cuatro cuerdas Para hacer las mismas notas Tal vez no es que sea más complejo Pero tal vez me gustaría tocar cosas más locas Por ejemplo como Cosas como de John Paul Jones O cosas así Que no puedo tocar A veces como Ah quiero intentarlo Y hacer Ya sabes O sea Y siento que se Exige un poquito más Claro Y hay algún instrumento Que te gustaría aprender a tocar O no sé Ah si El 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 trombón ¿Trombón? Si quiero Quiero tocar el trombón Ok ¿Lo de viento? Este Inspirado por una chica Este Española Que toca jazz Que se llama Rita Payez Es una hostia Ok Este Y ella Ella toca muy bien el trombón Me gustaría tocar el trombón Creo que Creo que podía hacerlo Ok No sé si mis pulmones responderían Ok Igual ya regresando un poquito A lo de tu carrera musical También nos cuentas que Durante tu adolescencia Formaste como varias bandas Bueno Entre ellas Yo creo que Los Julias La más importante Pero antes de llegar A esta etapa ¿Puedes contar Mencionar alguna de las bandas Que formaste? Obvio Obvio Tú Aquí Tú date Es tu momento Otra de las bandas Más icónicas Y de culto De Coajimalpa Ok Ok Los famosísimos Sex Panchos Ok Una hostia de bandas Los Sex Panchos ¿Qué tocaban? De todo De todo Eso sí me suena bien A punk No sé New Yorkien O punk No Éramos unos Somos unos nerds Somos unos Joños Ok Imagínate Tocábamos Bule Bule Ok Y de repente Tocábamos Blitzkrieg Bob De Ramones Ok O sea Pero era muy perro Porque no sé por qué A toda la gente Le latía mucho No sé si era Nuestra actitud O qué Pero a pesar de De las canciones Tan dispares En cuanto a género Y todo eso A la gente le latía un montón Ok Y O sea De las mejores cosas Que he vivido Fue con Sex Panchos Mil veces ¿Siguen ellos trabajando? No, ya no Ya no Ya fue Banda de culto Banda de culto Ahí tocaba con mi primo Luis Y con este Con mi primo Charlie O sea Era un pedo más familiar Pues sí Es que siempre nos hemos juntado Como él toca la guitarra Un Charlie toca el bajo Yo la batería O sea Bueno Hace rato que decías Que no había como Ninguna influencia de familia Güey En tu familia Sí está la música Pues es que Eso fue después O sea Porque O sea Ellos ya estaban como grandes Cuando empezamos a hacer música Pero antes de nosotros Pues no No había nada O sea Usted fue la generación Nosotros somos Ah tengo un primo Somos esos Nosotros Ok Qué chido Qué chido Y con los Sex Panchos Este grabaron algo O nada más fueron No nada Solo tocábamos covers Ok Otra cosa que O sea Sí me gustaba Pero tampoco Después hubo alguna otra etapa Antes de los Julias No No me parece que no Ya llegamos a los Julias Y ahora sí De tu familia ¿No? O sea Ya con gente externa Sí ¿Cómo fue adaptarte A estas nuevas personas? Porque ya llevabas tiempo tocando Pero siempre como con los mismos ¿No? Como con una lineación Así es Este Pues fue un poco fácil Porque tenemos gustos similares Musicales Y eso siempre ha sido para mí Pues importante ¿Y qué rol fungías en esta banda? Ahí Porque siendo una persona tan multifuncional O sea Podrías hacer todo Ahí empecé tocando la guitarra Ajá Y tocábamos la guitarra Y de repente en algunas canciones Como el Doc también toca Este La guitarra Ajá De repente yo me pasaba la batería Y él tocaba la guitarra Y así De repente en canciones nos íbamos rolando Pero tocaba la guitarra Y pues depende de qué canción Pues cantaba yo Cantaba el Doc y así ¿Qué llenas nos tocaban? Como Arctic Monkeys Ok, ok Este Beatles Soda Stereo Cerati Variadito Radiohead Ajá Variadito pero más rock Rocksito Rock indie tal vez Sí, exacto Ok, ok Y aquí ya con los Jules ¿Se sacaron algún trabajo de grabar? Sí No sacamos Está almacenado Está enlatado Pero empezamos ¿Por qué? ¿Cuántos trabajos? Pero empezamos a Empezamos a A grabar A hacer lo nuestro Empezamos a grabar Y así muchas canciones Este Pero nunca en serio al público No sé si algún día saldrán Puede ser Tal vez Tal vez Esperaremos Tal vez Adén la adoración Para que saca el material inédito De los Jules Exacto Ok Sé que tuvieron algunas presentaciones Como grupo Y yo creo que entre ellas La más importante Es una que nos comentabas En la Fiesta Catlán Sí, estuvo perra En el auditorio ¿Fue un festival escolar? No No, no me acuerdo Que hubo Pero Casual No me acuerdo Que hubo Hubo 500 personas No, creo que era como La La El término de generación Una cosa así Ok Algo así Entonces había mucha gente Y tocamos ahí Tocamos como Ocho canciones Y esto La hostia Fueron como 500 personas Estaba lleno Estaba lleno el auditorio ¿Cómo es tocar frente a tanta gente? ¿Nervios? No mucho Sí, fíjate que soy más extrovertido Cuando hay más gente Porque sí siento que nadie me pone atención O sea, porque Ok Ok Porque es Para mí siento que es más difícil Cuando hay menos personas Porque todos te están viendo Así O sea, ya sabes que hay dos personas ahí Que se están viendo a ti Ok Pero cuando hay 500 Pues De repente están ahí Pajareando ¿Cuál es ese instrumento grandote De cuatro cuerdas? Pero te quería salir de la batería ¿No? Si hubieras salido de la batería Ahí pues Estás al fondo Estás tranquilo Tal vez en tu zona de confort Esto fue por ahí del junio del 2019 ¿No? Tratando como de De ubicarme Pero tuvieron más eventos como los julio Sí, tuvimos algunos Algunos que recuerdes como con cariño Tu mejor y tu peor evento Híjole, ¿sabes qué? Es que Creo que mi mejor evento Perdón si usen esto Ajá, sí, sí Este Creo que mi mejor evento Es con Sex Panchos Ok Es que te lo juro Era una banda muy perra O sea, teníamos mucho espíritu Aparte tocaban en Quaji, güey No es como un ambiente fácil, güey Exacto Aparte creo que hay como mucho rock urbano Mucho rock urbano Mucho sky Mucho así ¿Cómo fue, güey? Enfrentarte a esta escena, güey Súper chido, súper chido O sea, sí llegaron abriendo No, nos amaban Nos amaban Es que ¿Sabes qué? Es que era mucha Era mucha actitud rocker Yo en ese momento Este Estaba En esa época rocker Donde me valía la vida Ajá El rock star totalmente Sí O sea, por ejemplo Hubo un momento Este En un lugar que se llamaba El rock Tocamos ahí Y de repente Había Tocamos una canción de Jumbo Que se llama Monotransistor No sé si has escuchado Claro Y en esa yo tocaba la guitarra Este Y de repente Estaba así Tan Tan Pues tan Con el feel Con ese feeling O sea, tenía mucho calor Subo mucho Este Y de repente fue como Adiós playera No Y de repente así Estaba tocando Y de repente se cayó el micrófono Y de repente Pues ¿Qué hago? Ya tenía que cantar Entonces me tiré al suelo Y empecé a cantar O sea, era como Mucho feeling No sabes cuántos parches Cuántos parches Tuve que cambiar Este En Sex Panchos O sea, era mucho Era mucha energía Y una vez en un Halloween Hace cuenta que en un pasillo Ajá Había como 100 personas o más Ajá Y de repente Nuestro éxito también era Bule Bule Ajá Estaba muy Bule Bule Muy padre Ok Y de repente todo el mundo así ¿Lo sabes? Sí Y de repente Y ya salió una estúpula de canción Y volaba cerveza así Por todos lados Instrumentos mojados Amplificadas mojadas O sea, era muy cool Yo creo que eso ha sido De las mejores ¿Y el peor? ¿El peor? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Nada de cierto Este Pues yo creo que yo que sé O alguno que Uno en un ¿Te llegaron a bajar? En un No, nunca Pero yo me sentía mal En un rooftop En una fiesta de una chava Pésimo, pésimo Ok, ok Bueno, ya retornemos A lo de tu carrera Nos quedamos en junio del 2019 En esta presentación Con los Julia Pero O sea, para Termina el 2019 Y ya para el 2020 Deciden ponerle fin a este proyecto O sea, o Bueno, deslindarte tú Como tal de la banda Vale ok ¿Ellos siguen tocando? No, tampoco Ya cada quien está Lo suyo ¿Por qué tomar esta decisión? No tengo idea ¿Tú? Yo Porque quería hacer Cosas que me gustaran más Yo quería estar más contento Con lo que estaba haciendo Porque a veces sentía que Había buenas composiciones Pero faltaba esto O sea, para mí O sea, para mí faltaba Como así Y No sé Siendo que No puede hacerlo Pero Con esto O sea, yo solo Pues Puede hacer lo que yo quiera Entonces Ahora sí El mundo es mío Exacto Claro, claro Ahora sí Ya llegamos al 2020 Dear William ¿Cómo fue Iniciar tu carrera Como solitario? ¿Fue difícil? Sí, fue muy difícil ¿Cómo fue el proceso? Cuéntanos Fue muy malo Fue Después de una fractura Aquí se ve Mi cicatriz No sé si ve Ok, ok Este Y fue Un poquito antes de la pandemia Fracturé como Dos semanas antes de la pandemia Ok Y luego vino la pandemia Sí, claro Y luego pensé que ya no iba a poder tocar nunca Por lo que me puso en la muñeca Una fractura Y tengo una placa Ok, ok Y Pues Dije ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Por un momento sentiste que ibas a dejar de tocar? Sí Pensé que iba a leer Cake Ajá Y la verdad es que me gusta mucho la música Y no sé si podría yo vivir sin hacer música O sin escuchar música, sin tocar música Ajá Entonces Entre la rehabilitación y todo eso Pues ya estaba pensando en el proyecto Estaba pensando en el nombre Estaba pensando en las canciones En todo eso Y pues con la rehabilitación Una guitarra y muchas ganas Empezó la primera canción Que fue Marina Ok, uy Ahorita me quedé pensando Digo Con alguien Como tú que sabes Tocar infinidad de instrumentos Bueno, te fregas la muñeca Pero tienes el canto Tienes esta parte de la producción Tienes la batería Tal vez hasta cuando más no sería muy difícil Pero se podría Pero no O sea En un momento enfrentas el miedo de ya no poder volver a tocar Lo superas ¿Y qué haces? Te pones a tocar todos los instrumentos al mismo tiempo ¿Cómo, güey? Pues Por ¿Qué cabeza cabe? Bueno, es que No puedo Ahora va, güey No sé Por el mismo momento que se vive Aún Aún Este Era difícil Pues Conseguir A la banda A algún baterista Claro, claro Bajista No tengo problema Porque Chuck está ahí Ok Pero No sé Siento que quería Siento Siento que quería Retarme a mí mismo Y demostrarme a mí mismo Que podía hacer las cosas Claro Porque como comentas Surgiste Bueno, surgió este proyecto En plena pandemia, güey Eso me imagino que lo hizo más difícil ¿No? Sí Este Empecé Empecé así A darle De cero Y empezar las canciones Escribir Este A quedarme así Noches Yo soy muy obsesivo Y de repente me quedaba así Me quedo mucho tiempo En una cosa Porque me gusta Me gusta Por lo menos Casi terminarla O sea Es referente a canciones, ¿no? Porque si no, no se puede No puedo con mi vida Claro, claro Digo En lo largo de estas entrevistas Hemos visto bastantes grupos Que surgen A raíz de esta De esta pandemia, güey No sé Tu proyecto me recuerda un poco A la historia De nuestros carnales De los Tropi Tropicalíptica Que igual surgieron A raíz de la pandemia, güey Pero ¿Cómo fue para Para dir, William ¿Cómo enfrentaste la pandemia, güey? Me imagino que te encerraste Totalmente A trabajar desde cero Tu disco ¿Cómo lo sobrellevaste? Pues fue muy perro Porque Pues estaba yo ahí Y pues estaba Haciendo mis cosas Estaba de repente Escribiendo mucho Este, tocando mucho Y pues No sé O sea Para mí Es una oportunidad La pandemia Claro Más que un desafío Porque yo soy Un músico Un artista independiente Ajá Que tiene todo por ganar Ajá Y donde toda la gente Está ahí Encerrada Buscando cosas que hacer Que escuchar Que ver Claro Para mí era una gran ventana Entonces Pues para mí Pues cayó bien La pandemia Mucha Dentro de lo que cabe Mucha banda hizo como Livestreams y transiciones ¿Llegaste también a atacar por ahí? ¿O todavía no está? Sí y no Ya hicimos un concierto Ok Que fue con Fizzcom Pero eso ya Ya fue el año pasado Ajá Si ahorita vamos a hablar Más adelante Sobre Fizzcom Este Pero antes de eso Estaba yo proponiendo Las canciones Estaba haciendo todo lo que Ajá Lo que podía Para ser las mejores canciones Que pude hacer Claro, claro ¿Cómo definirías a Dear William? Uff Dear William es Un nerd Que es rockstar Ok Que es punk rocker Ok Pero que también es Este Es consciente de las cosas De lo que pasa Una de las frases Que más me llamó la atención De hecho Si no me equivoco Con tus propias palabras Es que Intenta hacer música bonita Pasada de moda ¿Cómo es esto? Esto me encantó Este concepto A mí me gusta mucho La música de los 80 Y de los 90 Ajá Eh Y No sé Estoy obsesionado Ajá O sea Me gusta mucho La música actual Pero en específico Me gusta mucho esa Ajá Y Yo quiero hacer Ese estilo de música Ese donde Pues las guitarras Estaban ahí Solo había guitarra Bajo batería Sí Como la alineación Este muy tradicional De una banda Muy tradicional Oasis Es una de mis bandas favoritas Claro Y los amo De a Noel Gallagher Y a mí me gustaría hacer eso Únicamente hay alguien más Digo Actualmente hay alguien más ¿Estás en Javier William O eres un No Solo soy yo O sea Se puede decir que eres un One man band Pues sí Eh Afortunada y desafortunadamente Es porque ¿Qué es afortunadamente? Pues porque tengo que a veces Como así siempre Dejes de llorar las redes Enviar correos Este Llamadas Mensajes Pues sí Pero eres tu propia empresa Este Componer Este Ya sonó bien mierda Móbalo Grábalo Claro Ya sabes Y Es difícil Pero es cool Más adelante ¿Tienes pensado Integrar a alguien más A Noel Gallagher O quieres llevarlo Hasta donde llegue? Me gustaría Integrar a gente Sobre todo Para las presentaciones En vivo Debe ser muy Muy complicado Este Me gustaría tener una banda De gente física Este Y sí Ahí sí me gustaría Pero el proyecto Me gustaría llevarlo Yo solo Aunque sí Me gustaría colaborar Con más músicos O sea Bueno Antes de De esa pregunta ¿Qué géneros tocas Con Diri William? Muy buena pregunta No lo sé Yo creo que New Wave Un poco de New Wave Un poco de No sé De Bedroom Pop Yo que sé Es una mezcla De la verdad Claro Exacto Porque Justo Por eso Esta pregunta Porque en un momento Me recordó Tal vez este Post Punk Como de The Cure Tal vez este Rockcito alternativo Como de Smith Pero como lo comentas Ahorita También Marina Suena totalmente Bedroom Pop Eso es muy diferente Marina Sí Y ahorita mencionas El Dream Pop ¿Qué es el Dream Pop? Yo no antes Me llamó la atención Nunca lo he escuchado Según Wikipedia Cito No es cierto Pues para mí El Dream Pop Es Esos sonidos Celestiales Como angelicales Como mucho reverb Mucha atmósfera Mucha atmósfera Y pues este No sé Un pop psicodélico Un poquito Un poquito Como en Moments Like This Never Last El último sencillo En la parte final Quise darle esa atmósfera Y hay unas guitarras Guitaretas en el fondo Distorsionadas Pero con mucho reverb Ok Y está como esa esencia Dulce Casi como Como de ensueño ¿Sabes? Ok Ok A parte de estas bandas Que ya citamos Y mencionamos ¿Tienes alguna Otra influencia musical Que te haya inspirado Para este proyecto De Dear William? Sí Hay muchas Este Morrissey Smith Oasis Noel Gallagher Liam Gallagher Artic Lockhees La lista interna ¿Cómo hacerlas con lo que hablábamos? David Bowie Ok Specials Madness Alto Nelly O sea me gustan Me gustan un montón De bandas Este Un montón Un montón Un montón Fito Paez Este Charlie García Mil veces Charlie García Charlie García Este Fabián Acantilo También Always Un montón de bandas Un montón de bandas Me gustan Ok Bueno Empiezas con Dear William A principios de 2020 We Junto con la pandemia We Pero ¿Por qué hacer lo público Hasta finales del mismo año? ¿Qué pasó? En este En este tiempo Estaba preparando el video de Marina Ok Todo este tiempo Es que si es una chamba O sea No Es empezar de cero We No Si O sea yo sabía que quería Hacer ese video Ajá Porque se lo merecía Ajá Y me voló O sea yo dije O sea tengo que hacer algo con esto Ajá Y de repente empezaste a hacer la canción Y empecé a modificar algunas cosas Para que fuera bueno con la Con la música De repente surgió el video Ajá Y me junté con mi primo Xamee Braulio Un fotógrafo también de la hostia Que está en Cancún ahorita Ajá Saludos hasta Cancún Y fue como Oye me ayudas a hacer esto Sí, sí, sí Vamos a hacerlo Me late mucho Y de repente pues encontrar a la protagonista Que O sea O sea la protagonista es Marina No No pudo ser mejor Y Nunca la había visto yo No la conocía Braulio la conocía Y la había dejado hablar hace muchos años Este Y hablamos En una reunión Le gustó mucho el proyecto Le gustó mucho la canción Y lo grabamos Y yo quería Yo quería ese Yo quería Esa canción con ese video Pero pues Tomó algo de tiempo La producción Bueno la preproducción La producción Y luego la postproducción Y por eso Fue en esa época Claro O sea Marina Se podría decir Que es la primer canción De este EP Que presentas también A finales del 2020 ¿No? Sí Que es Songs from the overseas Sí Sí Esa canción Me imagino que tú lo grabaste solito Sí Sí Todo 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 ¿Cómo fue grabar Cada uno de estos instrumentos Para que suenan en este EP? Fue muy cool Fue muy cool Porque O sea de repente Me veían ideas Y de repente Era Es evocar un sentimiento Yo creo que en mis canciones Y hacerte sentir cierta cosa Cuando escuchas cierta cosa Claro Por ejemplo Cuando suena Sweet London Que es una de mis canciones favoritas Que próximamente se va a reeditar Una versión más perra Ok Ok Este suena Como decir Ya sabes Así Mucha energía Porque eso Tiene su momento Marina Es como más dulce Más cálida Más playera Claro Y tiene ese estilo Sí Sí te remonta totalmente Estar no sé En la playita O en el chile A M También muy padre Este La experiencia Hice en un día de campo Y fue muy cool Tocar todo eso Este Hacerlo De repente batallar un poquito Con las letras Siendo que soy muy malo Con las letras Ok No es cierto que fue multitrack Obviamente Sí Pero o sea Era Trabajaste canción por canción O de pronto sacabas como un bajo Y lo grababas Y ahí Y ahí lo tenías Y de pronto Una guitarra Pero no Nada con ese Y otra O sea ¿Fuiste trabajando Como a la edad O una por una No Canción Es que no puedo No puedo Estoy muy loco No puedo Ok De repente O sea Paso horas Y como que Me voy Y ya Hasta que termino Ok Si no No puedo Un día estaba haciendo una canción Este Y había una copia En mi casa Pero yo estaba así Así No sé Si tú en tu rollo Ajá Juan esta canción De repente No puedo O sea Si lo dejo Siendo que no voy a poder Entonces Ya es como Ya bajé a comer Ya bajé a comer Ya estaré a comer No sé qué Es como Rock Entonces ya Entonces lo terminé Ya traía la idea Wey Tienes que terminar O medio lo terminé Y ya bajé Pero yo estaba así Así ya sabes Así pensando Sí No sé qué Y no sé qué Y de repente Me preguntaron Oye Estás enojado Es que estoy pensando Es que estoy pensando Estoy inspirado Y ya fue como Rápido Cabe de tu pozole Y vámonos Es que si Es que si no No puedo Tengo que hacerlo Una por una Este Depende del caso Pero casi siempre Es una Cuando está la idea No lo puedo No lo puedo No lo grabaste Todo en mi casa Todo 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 Casero Y O sea tú también Estuviste a cargo de la producción Buscaste asesoría O Wey Qué chapa No Al contrario Qué perro Estás muy loco Pero en el buen sentido Está muy perro Si no tengo quien lo haga Yo lo hago Las portadas Todo eso Los clips Yo trato de hacerlo Todo Porque también O sea quiero hacer una cosa Que me guste O sea Que yo me sienta cool Con eso Claro Claro Qué nos puedes contar Sobre Songs from the Overseas Qué vamos a poder encontrar En este Muchas de estas canciones Están inspiradas En En un viaje Y en cosas que pude ver Que pude experimentar Que pude vivir Y pues No sé Se trata de la vida Nada más Son historias Son historias diferentes Son historias diferentes Por ejemplo Monday Story Es una de mis canciones Que me gusta mucho Que también se va a reeditar Habla sobre un asesinato Por ejemplo Sí Claro Claro A.M. ¿No? Como ya lo mencionaste también A.M. O A.M. Como me gusta decir Este Este Habla sobre un día de picnic Cuando lo pasas muy bien Este Sobre Cuando extrañas a alguien Cuando estás muy lejos Este Y Marina Del gran Felipe Garrido Claro Claro Lo que ya La que ya comentaste Te iba a preguntar Que quién escribía La letra de tus canciones Pero ya dijiste Que tú mismo Se te ha costado Como un Tal vez es Lo que más te dificulta La parte de las letras A veces sí Generalmente Escribo siempre La música primero Ok Veo Veo que Tanto en este P Como en las canciones Que sacaste Después manejaste más Tanto en inglés Como en español Porque es tan ambigüedad No lo sé Por eso mismo De que me gusta hacer La música que me gusta Este Roma Norte Por ejemplo Es una de las canciones En español Este Fue así O sea En cuanto estaba tocando Esto tiene que ir en español No sé No sé ¿Cómo decidir No sé No sé No sé Algo Algo te dice Roma Norte Español De repente Otra cosa Empiezo como A decir cosas Así Y eso Esto no queda Esto no sé Esto va por acá Y es como en inglés Yo creo que es porque Escucho mucha Muchísima música en inglés Y como que mi cerebro Está programado Para hacer eso Ok ¿Cuánto tiempo te llevó Más o menos Sacar este P? ¿Todo el año? Unos seis meses Siete, ocho No sé Tal vez como unos tres meses Ok Fue relativamente rápido O sea Para toda la chamba Que te aventaste Fue relativamente rápido Y como comentas Ya después sacas Estas canciones Fueltas Roma Norte Como lo mencionas Antes estuvo That Light ¿No? Ah That Light Will Never Get Out Es una canción Muy buena Es una joya Este Es un triángulo amoroso Por ahí Ok Así todas mis canciones Son muy personales No todas Claro Trata de dejar Una parte de ti Contando una historia Por lo visto Sí Y está Está inspirada En That Light Will Never No Sí That Light Este There is a light That never go out Ok De Smith Porque en la historia Está el personaje Puede ser yo O quien sea Este Esa canción Le retrae un momento Donde está con Esa otra persona Y para él Esa canción Que hayan cantado Esa canción juntos Es como Ah no Una cosa Así trascendental Algo orgásmico Y de donde nace Roma Norte Roma Norte Nace precisamente De eso De una relación Que ella valió Que eso Que en la Roma Hay mucho barecito Tal vez de alguna Vivencia por ahí O no tiene Sí Yo solía pasar Mucho tiempo ahí Ok Ok Y caminando A las calles Y así De hecho la portada Este Iba a tener Las coordenadas De un lugar Porque tú Lo buscarás Y podrías ver O sea ¿Dónde está? Ah ese lugar Ok Y ese lugar Es igual Todas las canciones Casi todas Son muy nostálgicas Sí claro Lo pones en una porquería Porque para mí La nostalgia es una mierda No Perdón por decir mierda Pero es lo que es Sí Y no wey Porque también Muchas veces En base a esa nostalgia Wey La gente conecta Wey Con las canciones Que sacas Es un arma De doble filo Puede ser Para mí es una mierda Porque O sea Es Eso de Ah no mal Ya pasó Y ya ve Y ahora estás ahí Así Tirado Comiendo Comiendo birra Y tomando Tuna cerveza Ok Ok Sé que has sido Invitado Cambiando de tema Sé que has sido Invitado A diferentes Festivales Como comentabas El FICUM El año pasado El 2021 Que nos puedes contar Que es el FICUM Una hostia Es una hostia Es el festival independiente De sonoridades Y cultura musical Y cultura musical Ajá O sea Pero que es un concurso No Es un festival independiente Igual Como tú me lo dices Autogestionado Ok Ok De unos chavos Este Que les late mucho La música Les late Este Compartir proyectos nuevos Ya llevo mucho tiempo Este año De hecho son los 10 años Para que se inscriban En su página Pero tú como diste O sea Ellos te contactaron Estaba buscando Estaba buscando En internet Yo ya quería Sacar el proyecto Ajá Y de repente Así como De repente salió El FICUM Y fue como Fui a mandar mi proyecto Al UVE Ya si me dicen que no Ya está muy chava Pues ya ni modo Ajá Pero pues el parcer Les gustó Y pues ya Sí Estuve Ok Pronto como dices Va a ser el de este año Sí El 2022 Vas a participar también Yo creo que no lo sé Estamos ahí Este Ok Ok A ver A ver Es para Es para Es para Proyectos nuevos No para Este viejos lobos de mar Como yo Ajá Ok 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 Claro 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 Pero como O sea Como te fue el año pasado Tuviste un recibimiento Muy bien Muy bien Este Un recibimiento muy perro O sea muy perro De parte de todos Muchas Muchas vistas Fue en lo online Por Este Es lo que nos comentabas Que fue Este Pero una recepción Súper O sea Que diferencias encuentras Entre tocar en stream A la banda No te falta la gente Vue Vecando De chándose Madre No es raro Me gusta más La gente El stream Que así No O sea Pero está O sea Está bueno Sí Sí O sea Es adaptarte A mí me gustaría Que la gente Esté ahí O sea De esa vibra Y de tú Estar ahí Ya sabes Claro Claro Esa cosa Esa cosa Que te da el escenario No sé ¿En qué algún otro escenario Has tocado? En ningún otro ¿No? ¿No? ¿No nos asigue algún barecito? Estamos en eso Estamos en eso Hay muchas sorpresas Para el final Para este año Ok Venga Venga Muchas muy 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 perras Ok 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 Igual ya Tu sencillo más reciente Es Moments Like This Never Last Te digo que ese nombre Se me complica bastante Ok Ok Este Donde das Siento que es un giro total A tu música Como comentas Aquí ya es donde empiezas A meterle un poquito más Este Dream Pop Tratando de generar Pues estas atmósferas Que nos Que nos comentas ¿Vas a seguir por esa línea? Eh No lo sé No lo sé ¿Quién sabe que te Próximamente Como en un mes Va a salir un EP nuevo Ok Ok Creo que ya sé Cómo se va a llamar Y ese es como más No sé si Más movido Me siento feliz Ok Pero estoy muy triste Ok Si Sé lo que es eso Sé lo que es eso Igual O sea es como Así Y de repente Tiene otra canción Que es más así Como Ya sabes Ok Vas a una montaña rosa Si Si Ya estoy trabajando Yo creo que Yo creo que en un mes Sale o dos meses Estas canciones Que vas a reeditar ¿Van a ser parte De este material Que comentas? No Ok Solo Vas a salir pendiente Si Los voy a reeditar Pero van a salir para Otra cosa Que estoy poniendo Como para A ver Aquí estamos A cuatro Yo creo que por unos cinco meses Ok Ya nos adelantaste Que es a donde iba Que vamos a encontrar De Dear William En este año Es este P Este algo más Que nos puedas adelantar O solo Esperemos Es sorpresa Es que de verdad No lo quiero arruinar Ok Una cosa muy grande Perfecto La banda va a estar al pendiente Vamos a estar ahí Conforme nos vayas compartiendo Igual tú La información Que puedas ir disfrutando En la misma Vamos a estarlo difundiendo Si tú nos lo permites Para que la banda Estara pendiente Pero van a ser cosas muy grandes Cosas que les van a sorprender Que me van a sorprender a mí Ok Y que es un nuevo reto Al quiero hacer Y que espero Yo creo que lo voy a hacer De la hostia Pero va a ser el EP En un mes Dos meses Ok Ok Este Ahí lo estaremos compartiendo Créeme que sí Otro disquito Yo creo que un otro No sé si un álbum O un EP igual Después Pero van a salir muchas cosas Va a ser un año movido Es lo que podemos decir De septiembre a noviembre Van a decir Algo que está haciendo ese chango Ok Ok Bueno ya casi Para terminar esta entrevista La pregunta obligada Algún consejo que le puedas dar A las personas que te escuchan Que quieren hacer música Y que no saben cómo empezar Si Cualquier persona que tenga Un proyecto artístico No importa cuál sea Ajá Este Que hagan lo que les guste Ok Y que sean fieles a sí mismos Ok Y que no se vayan por Cosas que Tal vez están sonando O que se están viendo En ese momento Creo que es Mejor A todo caso Llegar a ser reconocido Por tu trabajo Siendo Siendo Auténtico Siendo Siendo tú mismo Ups Provechito Corte 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 de edición Ajá Mismos No es cierto Siempre buscamos Alguna clase de aprobación Porque para eso Hacemos lo que hacemos Porque si no Seríamos Yo que sé Este Ejecutivos de marketing O yo que sé Esas cosas que A nadie le importan ¿No? Ok Porque al final Buscamos Buscamos aprobación De algún tipo Sí Claro Este Y es mejor Llegar a ese punto En el que quieres llegar Siendo tú mismo Que haciendo otras cosas Que tal vez no estabas Muy convencido Claro O que dijiste Esto tal vez No lo he hecho O esto Lo puede haber hecho Diferente Yo creo que es mejor Llegar Siendo tú Claro Y haciendo las cosas Que puedes Y que te gustan Manteniendo tu esencia Manteniendo tu esencia Claro Y en algún punto Si mantienes eso Yo creo que vas a llegar A donde quieres llegar Sí güey Porque al final Estás disfrutando Lo que haces ¿No? Y cuando disfrutas Se nota ¿No? Este ¿Nos puedes compartir Tus redes sociales Ya para terminar? Claro que sí Este Creo que es Facebook e Instagram Arroba DearWilliamBand DearWilliamBand DearWilliam solo ya estaba ocupado Este Ok Ok Creo Este En Spotify como DearWilliam Y todas esas cosas De streaming Como DearWilliam Todas las plataformas Spotify YouTube Todas las que quieras Amazon Lo que sea Ok Este YouTube DearWilliamOficial Me parece Y ya Porque no tengo Twitter Porque no me gusta Y no lo entiendo Perfecto Perfecto Ya nada más para hacer algo más Que quieras agregar Un momento Pues nada Muchas gracias Gracias por la invitación Gracias a ti Por venir Haciendo esto con proyectos independientes Hemos tenido Tres parte de este De este proyecto Que estén haciendo este proyecto Tan perro Donde De verdad Autogestionarse Y hacer cosas independientes Yo creo que lo podemos hacer todos Claro Este Y muchas veces estos espacios Que nos dan esta oportunidad Para decir tonterías No No Y sudar mucho Estos espacios Claro Espero Espero que Que no sea la primera y última vez que vengas Que Vamos a estar de enfadosos Bueno Un abismo acá Que vienen Estamos de enfadosos todo el tiempo Así que ahí vamos a estar Siéndote la pista Cuando quieran Pues bueno Como te comento Este es un proyecto Tanto de Neos Como de todo nuestro equipo de trabajo Saitan Kari Sode Que están ahí Siempre ayudándonos En la producción Que es parte muy importante Pues bueno No me queda más que agregar Esta fue la entrevista Con el momento Deer William Espero que les haya gustado No se olviden suscribirse al canal Y esperen la siguiente entrevista Y los jams que se aventó Porque también se aventó Y unos jamsitos muy perros Ojalá Listo Saludos Me miraba con su luz azul Y sonreía Viene por la